Hola, Lolo. Hola, míster. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades por la victoria del primero. Muchas gracias. Ha decidido usted hoy en el once inicial a Osvaldo Dedes para actuar en la media junta. Es innegable el buen partido que ha hecho hoy el portugués. Quería, precisamente, si pudiera ser que me explicara eso, qué cualidades creía usted que podía aportar hoy en este partido y que le hacía sus cualidades merecedoras que pudiera aportar que alguien paró en el control como el que se mostró tanto de la nada. Gracias. Bueno, no voy a comparar a ningún jugador. Creo que todos tienen sus virtudes y que todos pueden hacerlo bien, como ya lo han demostrado en este equipo. En el día de hoy, con Gonzalo y con Maxi, sobre todo lo que buscábamos era velocidad, ruptura, tener opciones de romper la defensa rival, una defensa que en ocasiones es una defensa bastante adelantada y que persiguen bastante marcas. Bueno, con esa intención de búsqueda de velocidad, pues ha sido igual que en el partido de ida tuvimos también la opción de jugar con Kevin en punta. Pues bueno, unas acciones de jugadores de velocidad, de entradas por banda, que creo que era el partido que teníamos que hacer hoy y que nos ha dado la victoria. Es el turno de Valencia Capital Radio. Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola, buenas. Gracias. Primero quería un hecho incuestionable. Cuatro victorias seguidas en casa. Parece que el equipo se ha acogido a sumar de tres en tres, que era muy importante. Y dos, le quería preguntar por los cambios que hace. Hoy ha hecho tres, podría haber hecho alguno más. Y sobre todo, da la impresión como que ha apurado mucho. Es una opinión personal que quería que usted me dijera por qué la ha hecho tan tarde los tres cambios. Gracias. Ya, es que siempre me preguntáis lo mismo. Es que no tengo una explicación más allá de que, igual que tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Y yo soy el responsable de hacer los cambios y los hago cuando creo que es oportuno, nada más. Creo que el equipo estaba bien y que tenía que continuar con ese equipo sobre el campo. Cuando he creído oportuno hacer los cambios, los he hecho. Es el turno de Apunt Media. Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, mister. Buenas, enhorabuena. Gracias, gracias. El Valencia está a diez puntos del descenso. Yo creo que es una zona tranquila. Hasta diez de la séptima posición. Quedan diez jornadas. ¿Dónde pone el líder de la plantilla, que se supone que es usted, el objetivo? Y si le molestaría que en el próximo partido, después de la solvencia que está mostrando en casa el equipo en las últimas jornadas, volviéramos a ver al Valencia poco competitivo fuera de casa. Bueno, ese es el objetivo. Lo que me comentas un poco en el próximo partido, que es lo que debemos de hacer. En esta ocasión, con dos semanas de preparación, pues el tratar de competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos compromisos fuera de casa y el tratar de romper esa dinámica y conseguir una victoria que nos llevaría a ser capaces de conseguir dos victorias consecutivas, algo que no hemos conseguido esta temporada. Ese es nuestro objetivo. Y a partir de ahí, pues darle continuidad a todo el trabajo que hacemos bien y a seguir mejorando las cosas que hacemos mal. El turno de diario. As, Nacho Sanchís. Cuando quieras, Nacho. Sí, hola, Javi. Buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Sí, yo le pregunto. Usted dijo hace un tiempo en una rueda de prensa que tenía muchas esperanzas depositadas en el final de temporada. ¿Es verdad que en el equipo se ha visto una evolución, sobre todo cuando ha jugado en casa, con el paso de las jornadas? Sin embargo, fuera de casa parece que se ha quedado estancado. Le pregunto por si me puede explicar a qué se debe no solo que el Valencia juegue mejor en casa que fuera de casa, sino que además haya evolucionado y que lejos de Mestalla no diría que ha empeorado porque eso ya son opiniones, pero que siga sin ofrecer un rendimiento bueno. Gracias. Bueno, yo fuera de casa también hay que distinguir entre unos partidos y otros. Es cierto que los últimos tres partidos no hemos ofrecido un juego acorde a lo que realmente podemos, a nuestro potencial. Es algo a mejorar y en ello seguimos trabajando. Por supuesto, después de conseguir en estos últimos compromisos victorias en casa, pues el equipo todavía lo hace con más fe para intentar conseguir romper esa dinámica y de ser capaces de conseguir dos victorias y de ir mejorando nuestros registros. Pero más allá de los resultados, en cuanto a lo que el juego se refiere, creo que seguimos entrenando y preparando con la misma intensidad, con la misma ilusión, con la misma ambición los partidos de casa y fuera de casa. Bueno, el jugar en casa y fuera de casa con la situación que vivimos, pues parece que no está tan determinante por el hecho de un poco de la ayuda, de la afición, de la presión ambiental. Pero bueno, de momento nos sentimos más cómodos en casa y ojalá sigamos en ese camino en casa y desde luego que vamos a intentar mejorar nuestros compromisos fuera. Acabamos con Alex Silvestre del Chiringuito. cuando quieras, cuando quieras, Alex. No se oye. ¿Alex? Se ha quedado la imagen. Pues nada, pues nada, gracias a todos. Hasta luego. Este de Sina, ¿no? Había uno de Granada ahí. Ahora, ¿Alex? Sí. No se te oye, no se te oye, Alex. No se te oye, está silenciado. Hola, mister. Ahora sí. Ahora me oye. Ahora sí, le has dado al micrófono, ahora sí. Ahora, ahora, gracias. Hola, enhorabuena por la victoria. Le quería preguntar, han sido 19 remates hoy, apenas se ha sufrido, excepto ese último gol de soldado al final. ¿Considera que ha sido el partido más completo del Valencia en la temporada? Bueno, hubiera sido el más completo si hubiéramos sido capaces de ser más eficaces en todas las situaciones de gol que hemos tenido. Hubiéramos resuelto el partido mucho antes y posiblemente hubiéramos tenido una segunda parte más tranquila. Creo que en cuanto a juego, la primera parte ha reflejado la actitud del equipo, la intensidad del equipo, de tratar de ganar el partido desde el principio y de intentar sentenciar el partido de hoy en esa primera parte. No ha sido posible en cuanto a goles, pero yo creo que en cuanto a dominio, en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, sí que lo ha sido. La segunda parte se ha igualado más, hemos perdido más la posesión, el rival ha tenido algo más de posesión y ahí es que hemos impedido, hemos empezado a perder ese control del partido total, a pesar de todo, nuestras transiciones, hemos generado ocasiones para matar, como digo, el partido antes y cuando la diferencia en el marcador es mínima, pues siempre aparece ese miedo a perder, algo de lo que ya tienes ganado, más por esa diferencia mínima que realmente por el tiempo que hemos jugado con ella o porque el rival nos haya sometido a ocasiones de gol claras en ese periodo. Bueno, creo que hemos hecho un buen partido y tratar de seguir mejorándolo, siendo el mejor o no de la temporada. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.